Volvemos al Corsódromo Nolo Alías para mostrarles más de Zapucay 2015. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Circo de la Alegría de... Hola, me llamo Celeste Leguizamón, represento a Zapucay, los arlequines de la corte. ¿Hace cuántos años en la comparsa? Y en la comparsa estoy hace bastante, pero este año es el primer año en Zapucay. Y espero disfrutarlo con todo. Estoy muy, muy feliz de que me abrieron las puertas. ¿Quiénes colaboraron con tu traje? Bueno, estaban mis talleristas, el señor Ortiz, la hija, yo, que tuve que aprender un poco del oficio y entre todo pudimos lograr. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Zapucay sale con todo, tengo la mejor para todos, les deseo a todas las comparsa lo mejor. Y bueno, y a mostrar todo lo que tenemos adentro y que Corrientes es la capital nacional del carnaval. ¿Qué tal? Mi nombre es Celeste Piceda y entro en Zapucay, en el bloque de las fieras y los domadores. ¿Hace cuántos años en la comparsa? Hace tres años. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y ojalá que salga espectacular y que todos estén presentes, a pesar de que haya algunas faltas hoy. Digamos, espero que esté espectacular la noche. Yo soy Anitta Subares de la comparsa Zapucay, que este año presenta el circo, año 2015, así que estamos con todo. Espero que el corzódromo está a full, así que a brillar. ¿Qué representas este año? Yo soy el Arlequín de la Corte Europea, la época del Renacimiento. Así que estoy delante del carro de Irene Falcón y bueno, invitando a la gente que venga a disfrutar los carnavales correntinos. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y estamos nerviosos por ser el primer día que llegamos trabajando hasta lo último, pero las mejores expectativas y que el público siempre acompaña y los medios que siempre vienen a cubrir estos eventos tan importantes para la provincia. ¿Qué tal? Buenas noches, antes de todo. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, bienvenido otra vez nuevamente al carnaval correntino. Mi nombre es Keco Ruiz, soy integrante de la comparsa Zapucay y bueno, invitamos por este medio a toda la gente que venga a disfrutar de los carnavales y sobre todo a alentar a Zapucay que este año se viene con todo. ¿Qué representas? Yo represento el clon de la alegría, que vendría a ser todo lo que sería la primera parte, el primer bloque de la comparsa, es todo lo que sería la parte de la alegría del circo. Y bueno, es el rol que me tocó este año. Soy portastandarte de la comparsa hace cinco años y en este momento estoy representando lo que sería el clon o el payaso de la alegría. ¿Quiénes ayudaron en la confección de tu traque? La verdad que es una familia entera que se mueve, entre amigos, entre madres, entre hermanos, que todos aportan un poquito como para que salga lo mejor posible el traje porque es difícil hacer algo respecto a las confecciones por los diseños tan buenos que hace Horacio Gómez. Es difícil tratar de plasmar lo mejor que uno puede porque son diseños espectaculares, así que uno hace lo que puede. A eso sale más o menos. Suena mi batería en esta canción En la tribuna del hilo emoción Y el ritmo eterno del gallo en mi corazón Brilla en la avenida Misapucar Soy comparsero, te invito a soñar Todo con dientes de fiesta, ya es carnaval Vení a bailar y ya empezó la fiesta de Sabucar